Mira soto roja, no soy nada de cartón soto roja weón, ojalá que vengáis a pegarle una pata a este fondo, porque te va a llevarte una zumba aquí y te van a pegar el petón. Está listo ya mi compañero. Mira, mira. Ay, yo. Sí, un cocinier, te he machucado. No te quiero ver cerca el fondo, ya sabía. Ya que fuere. ¿Qué le diría ahí weón? ¿La carne parada ahí? ¿15 lupos, 80 lupos? Sí. ¡Casi!